Hola, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Online Virtual Education, soy Emanuel, gracias por conectarte en OVE, nuestra red de distribuidores autorizados y asesores comerciales, estamos muy felices con tu servidor de verte conectada, conectado, estamos en la semana veintinueve el día de hoy, el día martes, estamos en julio, ya pasó, ya voló el año, ya estamos en la segunda mitad, no nos confiemos, por favor, esa pandemia no ha dejado ni el mundo y menos México con esos rebotes y esos y esas cuarta, quinta o sexta ola, ya no sabemos cómo estamos parados, lo que sí sabemos es que seguimos en Online Virtual Education para ti con siempre temas innovadores y por la primera vez con nosotros un tema de tricología en niños, que son temas muy concurridos que no se habían pedido y para eso nada menos y nada más que la doctora Clarisa Infante con nosotros esa noche, recordemos que la doctora curso primero medicina y después pediatría, después de pediatría, estudio dermatología, está ahorita terminando además, porque parece ser que le gusta estudiar muchísimo, doctora, un diplomado este de tricología y ha terminado, pero sobre todo está cursando el diplomado de dermatoscopía ahorita y es certificada por CILAD, miembro de CILAD, ha trabajado como tricóloga en desde hace ya varios años y nos lleva hoy en día de todo su aprendizaje, tanto en el GIA González como el infantil Federico Gómez, saludamos a las y los residentes y los profesores de dichos hospitales, saludando su ex compañera y digna representante. Alopecia en niños es un tema que parece ser que no está de actualidad, pero sí mucho y cada día más con las deregulaciones, con la cuestión hormonal y con la alimentación de los niños, estamos viendo rebotes muy importantes en mujeres, ya fue un tema que tocamos, pero también en niños, así que bienvenida, doctora Clarisa, gracias por estar con nosotros esa noche en Online Virtual Education, es de verdad muy, muy importante para nosotros siempre tener los mejores y las mejores ponentes para los mejores temas y pues hoy no es la excepción, bienvenida, gracias por aceptar esa línea invitación. Muchas gracias Emanuel por la presentación y pues vamos a empezar con el tema de alopecias en niños. Ya puedes subir tu presentación y te vemos con detenimiento, después no olviden doctora, doctor, que podrás hacer todas tus preguntas en vivo y a color a la doctora y si no tienes tiempo, recuerdas que siempre estamos en destiempo y la repetición en el canal de YouTube Bovernia Oficial. Adelante doctora Infante, muy buenas noches. Gracias. Bien, entonces vamos a empezar. La alopecia en niños, en principio hay que tomar en cuenta que este tipo de alopecia es muy diferente a lo de la población de adultos. Es importante una evaluación ideal, es decir, que incluya un examen físico completo y una anamnesis completa y tenemos que tener un algoritmo mental en que vamos a dividir a las alopecias en congénitas y adquiridas. De este dos, de este grupo de alopecias lo más frecuente es la adquirida y es importante tratarlas porque las complicaciones psicosociales que pueden ocurrir en los niños son muy importantes ya que estos pueden ser víctimas del bullying. Entonces hay que tomar en cuenta varios factores cuando hablamos de la alopecia en niños. En principio tenemos que ver la edad. Si el paciente empieza al nacimiento con alopecia, me hace pensar de que está en este grupo de las alopecias congénitas. Entonces podría ser una displasia pilosa, podría ser una aplasia cutis, una alopecia triangular temporal. Entonces empezamos con algoritmos mentales cuando es en la primera infancia o al nacimiento y cuando esta ocurre después ya de la primera infancia ya se denomina adquirido y ya tenemos otro tipo de alopecias. Es importante preguntar con respecto a la dieta, a la nutrición. Un gran porcentaje de las alopecias está asociado a enfermedades autoinmunes como enfermedades de la tiroides, como enfermedades tipo lupus, sistémico. Entonces hay que hacer una anamnesis con respecto a esta. Los antecedentes médicos y familiares también son importantes ya que el 20% de las alopecias pueden llegar a ser heredadas por los padres. Y cuando hablamos de las alopecias congénitas tenemos que aunar en un examen físico que incluya dientes, uñas y valorar si el paciente presenta o no sudoración porque cuando veo este tipo de alteraciones voy a pensar en que el paciente puede estar con una displasia ectodérmica anidrótica o hipohidrótica. Es importante también valorar los rasgos dismórficos porque muchos de los pacientes que cursan con alopecia en la primera infancia o las congénitas pueden estar asociados a diferentes síndromes que ya son conocidos en pediatría. Nuestro examen físico tiene que ser completo porque muchas de las alopecias pueden estar relacionadas con anemia o alteración de la tiroides y tiene que incluir una prueba de tracción. Es decir, tomamos la cantidad entre 20 a 60 pelos y es positiva cuando pierde el paciente más del 10% de la cantidad tomada. Es decir, si tomamos 20 pelos la prueba de tracción va a ser positiva si queda en nuestras manos pues dos pelos y si tomamos 60 pelos, seis pelos. Entonces va a depender mucho del mechón que tomemos como muestra. Otra cosa importante es que de esta prueba de tracción van a salir los pelos y estos los podemos analizar al microscopio. ¿Y por qué es importante analizarlos al microscopio? Porque vamos a ver si los pelos están en la fase telógena o en la fase anágena. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si la parte del bulbo tiene un parecido a un palo de golf significa que está en fase anágeno y si es como si fuera un cotonete, la punta de un algodón, significa que está en fase telógena y esto nos va a ayudar a poder pensar en algunos diagnósticos diferenciales. Si el paciente presenta sospecha de una tiña seca o de un querion de celso, podemos pedir un examen directo con un KOH o un cultivo. Bien, entonces este cuadro traduce que las fases de anágeno son diferentes en los niños. Es decir, esta fase de anágeno comienza alrededor de la dieciochoava a veintiava semana de gestación. Y va a ocurrir, para que nosotros podamos explicar a los papás, les puse este cuadro, y va a ocurrir un primer periodo normal de desprendimiento del pelo. Es decir, que el niño va a perder pelo entre cuatro y ocho meses de edad y esto se puede extender hasta el año de edad. Y esto es normal. Entonces tenemos que explicar a los padres para que no se sorprendan por esto. Sin embargo, entre los dos y tres meses de edad puede ocurrir una caída de pelo que es más localizada en el área occipital. Y esto ocurre por la presión que ejerce el niño cuando está acostado. Ejerce principalmente una presión al lado donde siempre el padre de familia pues lo acuesta, ¿no? Es importante también saber que dentro de los dos primeros años el número de folículos va a permanecer igual. Y luego nos vamos a dar cuenta que estos niños van a tener mayor densidad capilar, como si el padre o la mamá dice de que ya le empezó a crecer más pelo. Pero esto no es de que ocurra porque aparecen más pelos, eso no pasa, solo que aumentan los pelos terminales más que los vellosos. Por eso es que aumenta esta densidad capilar. Recordarles las fases del ciclo folicular que se dividen en anágeno, catágeno, telógeno y la fase de anágeno es la fase donde constituye el mayor porcentaje que es del 90%. La fase catágeno del 1 al 3% que es la fase de transición y la de telógeno del 5 al 10%. Es importante explicarle también a los padres de que la pérdida diaria de pelos es de 50 a 100 y que es algo normal. Bien, entonces cuando evaluemos a los niños con respecto a la alopecia, tenemos que ver si esta es aguda o gradual, si hay presencia o no de eritema, de descamación, de otros signos que nos ayuden a pensar en qué tipo de alopecia estamos. Tenemos que la dividimos en alopecia no cicatricial y en alopecia cicatricial. Este cuadro les puse porque me ayuda a tener un algoritmo mental de los tipos de alopecia. Si nosotros podemos tener este algoritmo cuando evaluamos al paciente, se nos va a ser más fácil poder llegar al diagnóstico. Entonces dentro de las no cicatriciales tenemos la alopecia areata, el efluvio telógeno, la alopecia androgenética y la tricotilomanía. Y también incluyen otros tipos de alopecias como dermatitis seborreica, como una tiña seca o un kerion de celso. Es importante recordar que la alopecia areata o la tricotilomanía o un kerion de celso, si no es tratado, puede ser irreversible. Es decir, empezarse a formar fibrosis que origina finalmente una alopecia cicatricial. Y las alopecias cicatriciales, tenemos un algoritmo que sobre todo es histológico, que las divide en linfocíticas, neutrofílicas y mixtas. Dentro de las linfocíticas tenemos al icemplano pilaris, tenemos al lupus discoide, tenemos a la pseudopelada de Brock, a la alopecia central centrífuga y dentro de las neutrofílicas tenemos a la foliculitis decalvante, a la celulitis disecante. Y de las mixtas tenemos a la pustulosis erosiva de la piel cabelluda y tenemos también a este, al acné queloidal de la nuca. Entonces son algoritmos que tenemos que ir recordándolos cuando evaluemos estos tipos de alopecia. Entonces frente al paciente que estemos evaluando, pues vamos a preguntarnos qué tipo de alopecia es, si es localizada, si es difusa, evaluar toda la piel cabelluda, evaluar la periferia, evaluar el occipucio, el vértice, el área temporal, parietal, todo. Y ver si hay signos de inflamación, evaluar si hay enrojecimiento, si hay descamación, si hay signos que se agreguen y nos ayuden y nos orienten a un diagnóstico. En la actualidad pues tenemos que hacer tricoscopía, es imposible hacer un diagnóstico de alopecia sin colocar el dermatoscopio en la piel. Me gusta mucho porque este es el que vamos a aprender para poder hacer un diagnóstico de las alopecias en niños. Entonces tenemos, la alopecia se va a dividir en congénita y adquirida. Lo más frecuente en niños va a ser la adquirida, un pequeño porcentaje congénita. Y dentro de esta adquirida, ya les digo que lo más frecuente son tres patologías. Tiña capitis, la alopecia areata y también tricotilomanía. Entonces tenemos que estudiar en relación sobre todo a estas patologías que son las que en los artículos que ya les voy a mostrar es lo más frecuente. Entonces con respecto a las alopecias congénitas, éstas se van a dividir en focal y difusa. Y dentro de la difusa tenemos a la tríquea congénita. Esta tríquea congénita hay de tres tipos, la universal, la localizada y la regional. La universal pues incluye la pérdida de estos pelos desde el nacimiento y no sólo de la piel cabelluda sino también de las cejas, de las pestañas y del pelo del cuerpo. Se dice que está asociado a un trastorno autosómico dominante y o recesivo y que el recesivo es el más grave. Hay que explicarle a los padres que el paciente se va a quedar así sin pelo, sin este, sin pelo porque el pronóstico pues va a ser malo, no van a recuperar porque está asociado a mutaciones. Una cosa importante es que hay que evaluar a estos pacientes bien porque el 20% está asociado a alteraciones óseas. El síndrome de anágeno suelto es una displasia pilosa que puede ocurrir al nacimiento o en la primera infancia. Lo más frecuente es que ocurre en la primera infancia y ocurre una tracción fácil del pelo sin dolor. Esa es la clave, que uno le hace la prueba de tracción o el paciente se trata de arrancar los pelitos y no va a haber dolor. El pronóstico de este tipo de patología pues es bueno porque a medida que estos niños crecen aumenta la densidad pilosa. Aumenta la densidad pilosa. Acá tenemos un caso de una atriquia congénita y acá de un síndrome anágeno suelto. En el síndrome de anágeno suelto vamos a tener estos pelos de anágeno que ya habíamos dicho que es como un palo de golf, pero estos pelos anágeno van a ser distróficos, es decir, son pelos que son de mala calidad. Entonces por eso se pierden, se rompen. Otra de las patologías importantes de saber es la aplasia cutis congénita. Esta es una pérdida del epidermis, de la dermis, que puede estar localizada en cualquier parte, pero lo más frecuente es la piel cabelluda. Es importante explicar al padre que pues no va a recuperar en esta área el pelo porque ya se perdió por completo epidermis y dermis y por tanto no va a haber folículos pilosos. Y la alopecia triangular congénita, esta generalmente se diagnostica en la primera infancia y es una área de alopecia generalmente en la región temporal, pero hay casos descritos en la región occipital y un 20% de los pacientes puede ser bitemporal. Esto es con respecto a las alopecias congénitas y ahora vamos a ver las alopecias adquiridas. Cuando hablamos de las adquiridas, tenemos que saber que hay cicatriciales y no cicatriciales. Las cicatriciales ya les comentaba cuando uno lo clasifica mentalmente en linfocíticas, neutrofílicas y mixtas. Si no lo queremos, no queremos hacer este algoritmo mental así, podemos solo aprendernos las patologías que involucran estas. Son las más raras en niños. ¿Y cuáles son? Alopecia central centrífuga, el lupus discoide, liquen planopilaris y si estas patologías que les comenté, que son las más frecuentes en niños, tiñacapitis, tricotilomanía, incluso alopecia areata, alopecia por tracción, persisten y no se les da tratamiento, pueden convertirse en alopecias cicatriciales. Y las alopecias no cicatriciales se dividen en difusas, en parches y focalizadas o focal. Las más frecuentes en las difusas y en las de parches, pues tenemos al efluviotelógeno, a la alopecia areata, a la tricotilomanía. Y de la focal tenemos a la alopecia por tracción o a la pérdida transitoria del pelo en la fase neonatal. Entonces, en este estudio nos demuestra que de 300 pacientes que se valoraron, menores de 18 años, se pudo observar que la tiñacapitis y la alopecia areata fueron las alopecias más frecuentes. En la mayoría de los estudios que he revisado, el 7% de la consulta constituye una alteración del pelo. Lo demás es por otras causas, ¿no? Por acné, por dermatitis atópica, etcétera. Pero el 7% de la consulta es por alteración del pelo y dentro de estas, por lo más frecuente, la tiñacapitis y la alopecia areata. Y esto se corrobora también con otros estudios un poco más antiguos que se han hecho, donde nos dicen que lo más frecuente es la alopecia cicatricial, perdón, la alopecia no cicatricial, en este estudio que se hizo en el 2015. En el 2003, este estudio nos dice que lo más frecuente fue no cicatricial, tiñacapitis, alopecia areata, siendo lo más frecuente, y así en el resto de los estudios. Entonces, esto es lo que hay que aprenderlo bien, porque es lo que con mayor frecuencia vamos a ver. Igual acá, en este otro estudio de 210 casos, se observó lo mismo, que la tiñacapitis y la alopecia areata y el efluvio telógeno son las patologías más frecuentes. ¿Y qué pasa en los niños que tienen menos de dos años? También será lo mismo areata, efluvio lo más frecuente. Aquí empieza a cambiar, ya que en este estudio se pudo observar, analizaron 50 pacientes entre 0 a 24 meses, y se pudo observar que lo más frecuente fue dermatitis seborreica y la pérdida del pelo en la fase neonatal y que fue transitorio, ¿no? En el 22% de los casos. Este cuadrito nos dice todos los porcentajes que ellos encontraron, y podemos observar que el 56% de los casos fue dermatitis seborreica, el 4% de los casos fue la alopecia triangular temporal, la plica neuropática, que significa estos pelos como enmarañados, que puede verse en la tricotilomanía, correspondió al 4% de los casos. Otra patología que también se observó fue la pérdida transitoria neonatal de los folículos pilosos, como observamos acá. Si el paciente presenta alguna malformación capilar o hemangioma, un tumor vascular, también puede originarse en esta área, áreas de alopecia. Muy bien, en otro estudio se pudo observar en este estudio donde se evaluó datos epidemiológicos sobre las alopecias, fue un estudio retrospectivo que se hizo en Italia y se estudió a 2.640 niños, de los cuales 190 presentaban algún trastorno del pelo, que constituyó aproximadamente el 7% de los casos, que coincide con los anteriores estudios que dicen similares cifras. Y en la mayoría, pues coincide que son las alopecias no cicatriciales las más frecuentes. Y dentro de estas, tiñagapitis, areata y tricotilomanía. También podemos tener otras alteraciones como hemangiomas, como nevos sebáceos, incluso los nevos melanocíticos. Y dentro de las alopecias cicatriciales, ellos observaron en este estudio que encontraron más casos de aplasia cutis, de alopecia postraumática y de lupus eritematoso. Que quiere decir que todas las que les mencioné del Iquemplano Pilaris, de la pseudopelada de Brock, de la alopecia central centrífuga, son mucho más raras. O el acné que le da la nuca también es mucho más raro en niños. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de un trastorno del pelo de alopecias, necesitamos un dermatoscopio para hacer un diagnóstico certero. Necesitamos evaluar pelos terminales, pelos vellosos. Pero ¿qué es lo normal en los niños? Lo normal es que encontremos pelos terminales y pelos vellosos. Si el niño es menos de dos años, vamos a encontrar más de pelos vellosos más que terminales. Después de esta edad, vamos a encontrar más terminales que vellosos. ¿Cómo son los pelos terminales? Tienen una forma, un diámetro uniforme, son pigmentados y a diferencia de los vellosos que podemos observar acá, son hipopigmentados, son menos de dos milímetros y el diámetro a la histología de los pelos vellosos, el diámetro del tallo va a ser menos del punto 0.3 comparado con la vaina radicular inarna que observamos acá. A diferencia de los pelos terminales que el diámetro del tallo va a ser más del punto 0.6. Entonces estos son pelos de niños normales. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Que vamos a encontrar puntos negros, vamos a encontrar pelo en cola de cochino, pelos en repoblación, pero de forma escasa y que puede ser normal. Es decir, que no nos sorprendamos si encontramos uno o dos puntos negros o pelos de repoblación o pelos en cola de cochino porque puede llegar a ser normal en un niño, sin embargo, son escasos. Tenemos que tomar en cuenta la edad del paciente, como ya les mencioné, si es menor de dos años o mayor de dos años. Tenemos que tomar en cuenta que el pelo terminal desarrollado es entre el año y el año y medio y que la unidad folicular en los niños puede llegar a ser de dos a cuatro pelos. Incluso algunos artículos mencionan que puede ser de un solo pelo. Es diferente. Y con respecto a los vasos, ¿qué es lo normal? Vamos a encontrar vasos arboriformes, como observamos acá. Vamos a encontrar también vasos en horquilla. Estos vasos en horquilla menciona la literatura que es mucho más frecuente encontrarlos en el área frontal y que evaluar los vasos me va a ayudar a distinguir dos patologías que de pronto son un poco o dan un poco de lata en el diagnóstico, como la dermatitis seborreica y la psoriasis. En la dermatitis seborreica vamos a encontrar mayor cantidad de vasos arboriformes, hasta en el 73% de los casos. Pero esto quiere decir que en la psoriasis no los vamos a encontrar. Eso no ocurre, porque también vamos a encontrar vasos arboriformes en la psoriasis, pero en un menor porcentaje. Del 9 al 35%. Y lo que más vamos a encontrar en la psoriasis son estos vasos en horquilla. Muy bien. Y ahora les voy a hablar de forma un poco más detallada de algunas patologías que lo van a ver con mayor frecuencia. Principalmente las que ya hemos mencionado que son las que podrían diagnosticar en la consulta y que es la prevalencia más alta en los niños, como alopeciariata, efluviotelógeno y tiñacapitis. La alopeciariata ocurre entre 0.5 a 1 por 100 mil habitantes. Es una enfermedad autoinmune, órgano específico y va a ocurrir una respuesta anormal a estos linfocitos citotóxicos TCD8 que van a estar en el vulvo piloso. Es importante preguntar los antecedentes, como les decía al inicio, porque el 20% de los pacientes con alopeciariata pueden tener algún familiar con esta patología. Y es de suma importancia hacer una anamnesis completa de otras enfermedades, porque el 27% de estos pacientes pueden causar con otras enfermedades autoinmunes como alteración de la tiroides y el 9% con vitílico. El diagnóstico de la alopeciariata es clínico, no es histológico, al menos que tengamos duda diagnóstica o no haya respuesta al tratamiento, es donde tomamos una biopsia. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar a la dermatoscopía o a la tricoscopía? Pues vamos a encontrar puntos negros, pelos cortos, vamos a encontrar los pelos en signo de exclamación, vamos a encontrar también pelos en recrecimiento, en cola de cochino, o pelos en llama y los puntos amarillos. Pero hay que recordar que estos no es patognomónico de ninguna enfermedad, es decir, nos hacen pensar más la clínica y la tricoscopía en esta patología, pero vamos a ver más adelante que también voy a encontrar pelos en recrecimiento en un efluvio telógeno o pelos en cola de cochino en una tiñacapitis. Entonces son signos que se van agregando y me hacen pensar en esta patología. Es importante saber los factores de mal pronóstico para que cuando tenga la primera visita de mi paciente, yo le explique el porcentaje de repoblación de los pelos, ¿no? Del folículo piloso. Entonces, ¿qué me hace pensar que el paciente va a tener un mal pronóstico? La mayor extensión o la mayor afectación. Las alopecias pueden ser, pues, localizadas, universales o totales. El inicio precoz. Menor edad va a ser peor el pronóstico. La larga evolución. Los pacientes generalmente no acuden inmediatamente frente a una placa de alopecia. Incluso piensan de que fue por un corte, fueron a la peluquería y les hicieron un mal corte y dejan pasar muchísimo tiempo. Entonces, la larga evolución hace que el pronóstico sea peor. La historia familiar de alopecia ariata, como ya hemos visto, hasta el 20% puede estar asociado a un antecedente familiar. Afectación en otras partes, como las uñas. Otra afectación conmitante, como enfermedades autoinmunes, como alteración de la tiroides o como vitíligo. Todos estos son factores de mal pronóstico. Acá les presento a este, un cuadro de Excel que tenemos en el Hospital Infantil Federico Gómez, que es nuestra estadística de los 11 pacientes con alopecia ariata universal. Es decir, que tienen ausencia de los folículos pilosos en piel cabelluda, en cejas, pestañas y en cuerpo. Eso significa alopecia ariata universal. Y les puse esta parte del Excel para ver qué porcentaje de estos pacientes está asociado a otras alteraciones. Se ha visto que está asociado a alteraciones psiquiátricas en un menor porcentaje. En este caso, este paciente está recibiendo tratamiento para la ansiedad. Pero lo que hemos visto es que la mayoría de estos pacientes están cursando con algún problema familiar. Muerte de algún padre o problemas conyugales, madre y padre. La mayoría de estos pacientes presenta este tipo de gatillante, que no es la causa directa, pero es un gatillante para que se exacerbe esta alopecia ariata. Y otra cosa que nos enseña este cuadro es el tiempo de evolución. La mayoría de estos pacientes, como observamos acá, tienen un tiempo de evolución de más de un año. El mínimo son dos años. Entonces, perdón, bueno, acá dos meses, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes tienen un tiempo de evolución muy prolongado. Y pues la mayoría tiene un porcentaje de sal, que ahora les voy a explicar qué es el porcentaje de sal. Cuando tenemos un paciente con alopecia ariata, estamos en la obligación de calcular qué porcentaje de sal tiene. Para que nosotros en las siguientes visitas veamos cuánto fue la repoblación y nuestro objetivo tiene que ser mejorar este SALT. ¿Qué es el SALT? Pues determina la severidad de esta alopecia ariata y como podemos observar acá, es muy fácil de calcular. Acá es el lado izquierdo, el lado derecho. Acá podemos observar toda la región fronto, parietal y acá podemos observar el área occipital, ¿no? Entonces, acá nos dice qué porcentaje de pérdida está en el, en la parte parietal izquierda. Entonces, nosotros calculamos de acuerdo si hay cuatro, acá dicen los números, cuatro, cinco, cinco y cuatro, y lo multiplicamos por punto dieciocho. Y así consecutivamente todo lo demás nos saca un cálculo de SALT que va a ser nuestro basal para ver cuánto el paciente está mejorando. Y acá nos dice si te sale 20% de SALT después de esta multiplicación y suma, lo vamos a colocar en un SALT 1, ¿no? Y nuestro objetivo tiene que ser que llegue a un SALT 0. Y así consecutivamente pues vamos calculando el SALT y vamos programando los meses en que los vamos a evaluar para que este SALT vaya disminuyendo. Con respecto a la alopecia ariata y su tratamiento, pues ahí está la importancia del SALT. Una vez calculado el SALT, yo puedo decir qué es lo que voy a dar de tratamiento, ¿no? Si es un SALT 1, una de las opciones puede ser esperar y ver conversando con el paciente. De pronto ustedes pueden decir, es algo estético, puede recuperarse, pero lo que hemos visto en los niños es que sí les afecta emocionalmente y por lo tanto en el hospital infantil los hemos tratado porque hay una afectación emocional muy importante. Entonces, esperar y ver puede ser una opción si lo conversamos con los papás. El tratamiento ideal frente a esta cascada de linfocitos TCD8 va a ser un antiinflamatorio y dentro de estos, los esteroides de alta a mediana potencia son la elección, aunado con el minoxidil. Entonces, damos la opción de clovetazol al punto 0,5 y podemos dar la opción también de oclusión. Es importante saber que el clovetazol se da de los siete días de la semana, tiene que descansar al menos uno o dos días porque si no estos receptores se van a saturar y va a disminuir su efectividad. También está la opción de dar un corticoide intralesional cuando es ese sal 1 y cuando es sal 2 también tenemos la opción de esperar y ver. Sin embargo, pues la mayoría de los pacientes optan por un corticoide tópico más minoxidil o un corticoide intralesional. Ahora también hay muchos estudios hablando de la inmunoterapia con respecto a la difensiprona. Sin embargo, nos genera dermatitis de contacto y a veces no es nuestra primera opción. O los pulsos de esteroides orales. Entonces, tenemos que ir evaluando a cada paciente según cómo veamos la situación, el entorno familiar para ofrecer cualquier tipo de estas terapias. Es importante también saber que lo menos tolerado en niños es los corticoides intralesionales. Entonces, hay que valorar bien si el paciente pues va a colaborar para esto, porque hablamos de niños de 4 o 5 años. Si es así, podemos utilizar triansinolona a punto 1 mililitro con separación de estas infiltraciones de un centímetro y repetir entre 4 a 6 semanas. Con respecto a los pulsos de esteroides orales, que también se utilizan en el SAL 3 a SAL 5, es decir, que los utilizamos en las alopecias areatas totales o universales, podemos utilizar la dexametasona a punto 1 miligramo kilodía dos días de la semana. Aunado, pues al tratamiento de minoxidil y el esteroide tópico. En esta fase de S3 a S5, sobre todo en las alopecias areatas universales y totales, vale la pena, como es muy extensa el área afectada, vale la pena empezar con otros medicamentos tipo metotrexato. La literatura menciona que entre 15 a 25 por metro cuadrado es la opción. Pero hay que conversar con los papás nuevamente para comentarles todos los efectos adversos que tiene el medicamento y comentarles sobre todo de que cuando se suspende el medicamento existe la posibilidad de que haya recaída. De las alopecias areatas universales, el 50 por ciento de repoblación y puede ser que hasta el 30 o más empiece con una recaída. Entonces hay que explicar esto desde el inicio porque de pronto podemos explicar que va a mejorar y obviamos la parte de que puede haber recaída y pues las expectativas de los pacientes pueden ser diferentes. Otro de los medicamentos que se ha visto y que ahora se ha hecho muchos estudios es con respecto al tofacitinib. Este es un estudio de la doctora Morales que hicieron en el hospital militar y acá muestra cuatro pacientes que empezaron a darles tofacitinib. Estos pacientes están entre los 3 y 19 años con alopecias areatas totales o universales y se les indicó tofacitinib cada 12 horas vía oral por un periodo mínimo de seis meses. Entonces en estas imágenes podemos observar toda esta repoblación. Es importante saber que el tofacitinib es un inuidor de Jack y que es un medicamento muy caro. Nuevamente tenemos que explicar al paciente que al suspender este medicamento pues existe esta posibilidad de recaída. Bien, acá este les muestro el caso de un niño de cinco años que nos llegó al hospital por una alopecia areata universal y este es un niño pequeño, un niño que está asustado obviamente porque no tiene pelo y créanme que si les produce una alteración emocional el no tener pelo a estos niños. En este caso se empezó con pulsos de dexametasona, acá podemos observar los signos que les que les mencioné de la tricoscopía, los puntos negros, los pelos cortos y en este caso pues se dio al paciente pulsos de dexametasona, minoxidil y luego de estos pulsos se agregó metotrexato. Después acá podemos ver el tiempo, esto es 4 de mayo, 15 de mayo que después de los pulsos son increíbles porque si mejoran muchísimo y acá el 2 de julio, pero el paciente este completó un año de metotrexato y así está actualmente. Esta es otra niña de cuatro años también donde podemos observar estas fotos del 16 de julio y acá de diciembre. El hecho de que en un paciente tenga esta repoblación con los pulsos de dexametasona tan rápidos no significa que en todos los pacientes va a ocurrir lo mismo porque en este caso miren cuánto tiempo pasó desde julio hasta diciembre para que empiece con esta repoblación y de diciembre para abril. También se le dio pulsos de dexametasona, luego estos fueron suspendidos y empezó con metotrexato. Fue mucho más tardado que en el otro niño. Entonces cada niño va a ser independiente, hay que explicarles muy muy bien a los padres para que no tengan falsas expectativas de que ya una vez que apareció el pelo pues nunca se va a caer, eso no va a pasar. Existe una alta posibilidad y hay que explicarles el porcentaje, esta alta posibilidad de que se les puede volver a caer el pelito. Luego se pueden quedar con alguna placa alopésica que pues ya sólo la podemos tratar de forma tópica. Otra de las patologías importantes es la dermatitis seborreica, como habíamos visto, constituye una de las causas más frecuentes, sobre todo en menores de dos años. Esta pues se ha visto que tiene una asociación con malacesia, la etopatogenia es un poco compleja porque no hay nada certero que nos hable de esta, dicen que hay una relación con malacesia, con estos lípidos que están incrementados y una de las cosas importantes cuando uno coloca el dermatoscopio en la piel cabelluda es poder identificar esta escama y no confundirla con una escama de lichen planopilaris. Sabemos que la escama de lichen planopilaris es una escama tubular y la dermatitis seborreica es una escama sobre todo interfolicular. Acá tengo un caso de un paciente igual con dermatitis seborreica. Miren esta escama que puede ser amarillenta, si hablamos de patrones de vasos en dermatitis seborreica no hay ningún patrón específico, lo que la mayoría de estudios mencionan es que son vasos arborizantes. Y otra de las patologías que decíamos que son frecuentes son las tiñas y dentro de estas hay dos tipos, sabemos que es la seca y la inflamatoria. La más frecuente es la tiña seca, está asociada a microsporum, a tricofitón y qué es lo que nos hace pensar en esta patología, encontrar esta placa de alopecia, acá hay un acercamiento con escama y que a la dermatoscopía pues encuentro pelos rotos, puntos negros, lo que también es frecuente encontrar acá es los pelos en coma. Entonces todos estos datos nos hace pensar en una tiña seca y si yo le tomo un KOH como les mencioné al inicio, si necesito algunos exámenes auxiliares, tengo que tomarlo como un examen directo, cómo ver los pelos al microscopio o incluso una biopsia y pues vemos que el pelo está parasitado. Acá les puse un esquema de todos los pelos que vamos a encontrar o todos los datos dermatoscópicos con respecto a los puntos o pelos que encontramos en una tiña seca. Los pelos en coma es muy frecuente encontrarlos, los pelos en sacacorchos o simplemente podemos encontrar pues pelos cortos, puntos negros y escama. Entonces no todos los patrones o no todos los hallazgos tricoscópicos lo vamos a encontrar en un solo paciente. Son hallazgos que nos hace pensar en esta patología. Y otra de las cosas importantes que tenemos que saber es el Kerion de Celso que es una tiña inflamatoria muy dolorosa que puede ser incluso purulenta. En el examen directo pues la vamos a encontrar positivo. Es importante dar tratamiento pronto de acuerdo al agente etiológico encontrado sobre todo microsporum canis es el que está con mayor frecuencia asociado y si es así pues daríamos grisofulvina y en este tipo de tiña dar un antiinflamatorio sistémico como pregnisona para evitar que genere una alopecia cicatricial. La lámpara de gud en este caso pues da una coloración un poco amarillenta que me hace pensar en un canis. Sin embargo la lámpara de gud no me va a decir el agente etiológico. Lo que siempre se menciona es de que lo que me dice el agente etiológico va a ser un cultivo. Y otra de la y la tercera patología que hemos visto más frecuente en los niños ya habíamos visto alopeciariata, las tiñas y una de las patologías también muy frecuentes es la tricotilomanía. Es frecuente entre los 9 y 13 años, la prevalencia puede ser entre 0.6 a 4%. Se dice que está asociado a un trastorno obsesivo compulsivo y hay de pronto una pérdida repentina brusca de los pelos, ¿no? En diferentes longitudes. Acá uno de los datos característicos es de que los pelos no están, no sé, estos pelos cortos no son al mismo nivel, sino que son en diferentes longitudes. ¿Y qué datos tricoscópicos vamos a encontrar? Pelos rotos en diferentes alturas, vamos a encontrar también estos puntos negros, podemos encontrar tricoptilosis, pelos en repoblación o pelos signos de interrogación, ¿no? O este signo de la B, pelos en flama. Existen muchos signos y puntos en la tricoscopía, sin embargo, tenemos que juntar la clínica con los hallazgos tricoscópicos que no, ningún hallazgo tricoscópico es patognomónico de ninguna enfermedad. Son hallazgos que encontramos en conjunto y nos hacen, y nos ayudan para un diagnóstico. ¿Qué es lo que llama la atención de la tricotilomanía y su tratamiento? Cuando tenemos este paciente con tricotilomanía, estamos en la obligación de mandar a psicología o, según cómo evaluemos, a psiquiatría para que se pueda buscar la causa de que el paciente se está arrancando los pelos. La mayoría de los pacientes, pues, nos van a negar esto de acuerdo a la edad. Si son adolescentes, lo van a negar, pero si son niños más pequeños, te van a decir temeroso de que sí se arrancan estos pelos. Entonces, estamos en la obligación de que parte de nuestro abordaje tiene que ser con psiquiatría y psicología. Este es un estudio que hicieron unos psiquiatras con respecto a la N-acetilcisteína. Se ha visto que este actúa a nivel de glutamato. Se dice que mejora los niveles de este de glutamato y actúa a nivel también del núcleo accumbens, modulándolo y mejorando con este tratamiento con la N-acetilcisteína, pues, la repoblación de esta, ¿no? Entonces, acá observamos este estudio que hizo placebo versus la N-acetilcisteína y se vio mejoría de la repoblación en las visitas consecutivas. Me llamaba la atención cuánto de dosis, es un estudio en adultos, pero me preguntaba cuánto de dosis pues se le dio a estos pacientes. Ellos les dieron seis semanas de N-acetilcisteína 1,200 miligramos y las siguientes seis semanas 2,400 miligramos. Los efectos adversos que encontraron fueron diarrea, náuseas y hay que valorar si damos o no N-acetilcisteína. Pienso que en adolescentes podría dárselo, ¿no? Y acá observamos a esta paciente con diagnóstico de tricotilomanía evaluada ya por psiquiatría y observamos estos signos tricoscópicos que estamos diciendo, que son pelos cortos en diferente nivel. Estos pacientes, esto es una prueba clara de que el paciente se está traumatizando ver estas áreas de hemorragia, hay puntos negros, muchos puntos negros y estos pelos cortos, ¿no? Y pelos en repoblación. Este paciente, podemos observar que la alopecia está localizada en la ceja, en la cola de la ceja. Acá derecha, acá observemos, en ambas colas de la ceja. Y a este paciente que tiene 17 años, ya es un paciente grande, sí le dimos eneacetilcisteína, pero no vimos mayores resultados. Este es otro paciente también con tricotilomanía. Todos estos pacientes tenemos que mandarlos con psiquiatría. Y acá podemos observar, pues, la presencia de pelos en repoblación, puntos negros. Y otra de las patologías que mencionaba en la literatura que es frecuente en niños es el efluvio telógeno. Hay que saber diferenciar qué es un pelo en recrecimiento, en principio, qué es un pelo velloso. Un pelo en recrecimiento es el de aquí, donde el diámetro de todo el pelo va a ser igual. A diferencia de un pelo velloso, donde el diámetro va a ser mayor en la base, a diferencia de la parte terminal del pelo. No hay que confundir este pelo velloso con los pelos en signo de admiración, porque sabemos que en el pelo de signo de admiración, la base va a ser más delgada, más angosta, que la parte terminal del pelo. Entonces, esto es un pelo en recrecimiento, que el diámetro es igual, a diferencia de estos pelos, pues, que es un pelito velloso. Con respecto al efluvio telógeno, se dice que perdemos entre 50 a 100 pelos diarios, es decir, el 10%, pero cuando esto se pierde más del 20%, incluso hasta el 50%, pues ya esto se llama efluvio telógeno. Importantísimo indagar sobre las enfermedades sistémicas, si el paciente ha recibido o no cirugía, si está recibiendo medicamentos, si hay alguna deficiencia nutricional, como del hierro, del zinc, etcétera, o si tiene alguna alteración tiroidea, o algún evento traumático. Las alteraciones tiroideas, sobre todo si el paciente tiene un efluvio telógeno crónico, ya que se llama crónico, cuando es más de seis meses. Y los padres, pues, van a decir que tiene un aumento repentino de la caída de pelo, después de un evento en particular, y este evento ocurrió entre tres a cuatro meses. Entonces, sí hay que indagar mucho, porque generalmente los padres no se acuerdan cuándo o qué pasó, qué evento pasó hace tres a cuatro meses. Entonces, ¿qué es lo característico de un efluvio telógeno? Este es otro paciente de nuestro hospital. Son pelos en recrecimiento, muchos pelos en recrecimiento. No hay un signo tricoscópico que sea específico de un efluvio telógeno. Acá les puse a esta paciente, que es cortesía de los doctores del Hospital Infantil Federico Gómez, donde es una paciente que tiene un efluvio telógeno secundario a COVID. Ellos hicieron un estudio, los del hospital, donde pudieron ver que de sus treinta pacientes que fueron de muestra de alopecia, o perdón, de COVID, de este porcentaje, cuatro pacientes, de estos treinta pacientes, cuatro pacientes tienen alopecia. Y de estos cuatro pacientes, dos tienen alopecia areata y dos efluvio telógeno. Entonces, en la actualidad, pues también tiene que ser parte de nuestros diagnósticos, indagar si hay o no presencia o si tuvo COVID. ¿Y con qué otro diagnóstico diferencial tenemos que tomar en cuenta a los efluvios telógenos? Pues a las alopecias androgenéticas, ¿no? Sin embargo, en las alopecias androgenéticas, que es raro en niños, ni siquiera lo han mencionado en los artículos que les presenté, de qué patologías son las más frecuentes en alopecia en niños. No lo he mencionado, pero sí es importante para poder hacer un diagnóstico tricoscópico, saber qué vamos a encontrar en alopecia androgénica, pues vamos a encontrar diferencia de los diámetros, más del 20%, aumento de los pelos vellosos, sobre todo más de 6 o más del 10% en la zona frontal, y un pelo por unidad folicular, por unidad folicular, que es lo característico de esta alopecia androgénica. Entonces, ya hemos revisado estas alopecias no cicatriciales, que son muy importantes y que son las más frecuentes que hay que saberlas para poder abordar a los niños que nos toquen la consulta, las tiñas, el efluviotelógeno, la alopecia areata, que hay muchísima información de esto y de tratamientos, y finalmente les voy a hablar rápidamente de estas alopecias cicatriciales, que son raras en niños. De hecho, habíamos visto que en los estudios, si hablamos de alopecias cicatriciales, pues mencionan a las aplasias cutis, a otro tipo de alopecias, más no a las alopecias neutrofílicas, como esta foliculitis de calvante, o como celulitis disecante, o a las alopecias cicatriciales linfocíticas, como este lupus, ¿no? Entonces, dentro de estas foliculitis de calvante, esta es una paciente del hospital en que nos llega con la presencia de estas pústulas de larga evolución. ¿Y qué sabemos de foliculitis de calvante? De que hay el signo característico que son los pelos de penacho, pero que sabemos que no son patognomónicos de esta foliculitis de calvante. No los vamos a encontrar con tanta frecuencia, al menos en niños no, porque que observamos esta pústula, vemos pelos de repoblación, pelos terminales, pero esta pústula de largas evolución, pues nos hace pensar que estamos frente a estas foliculitis de calvante. Es importante también saber, dentro de estas alopecias cicatriciales, las linfocíticas, pues tenemos a los lupus discoide. Este es un paciente del hospital con un lupus eritematoso sistémico, con esta pérdida de la continuidad de la piel. Miren estas erosiones, úlceras grandes que pueden comprometer mucha área, como lo observamos acá. Es importante evaluar rápidamente y dar un tratamiento rápido para que el paciente pues mejore. Miren acá, el paciente en enero del 7 y el 15 de enero ya iban mejorando y en un mes, pues ya estas lesiones habían mejorado por completo con su esteroide sistémico, por el lupus eritematoso sistémico y también con el tópico. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Este, eso fue una cátedra súper completa con grandes, grandes, este, preguntas que nos están haciendo, doctora, si nos permites. La primera pregunta que nos hacen es, ¿qué aconsejas en tratamientos múltiples donde la alopecia en el niño? Es una pregunta que nos hacen del norte del país, acompaña de otras patologías, procuras por el estigma social del pelo, tratas primero la otra enfermedad o de forma coayuvante cruzas los tratamientos para la alopecia y otro tratamiento dermatológico. ¿Qué sugieres en esos casos? Perdón, perdón, podría repetir este, Manuel, es que se me cortó acá el internet, no te escuché entrecortado. Una disculpa, ¿ya me escuchas bien? Sí, 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 ya. Nos preguntan del norte del país, ¿qué abordaje haces en un diagnóstico múltiple donde la alopecia en el sujeto, en el niño, se combina con otra patología de la piel? Por ejemplo, tratas de forma concomitante la otra patología primaria o secundaria o la alopecia primero porque lleva y conlleva un estigma que para los niños en la escuela el pelo es un trofeo, un signo, también en adultos, pero más en niños, en el recreo y todo eso. ¿Cuál es tu abordaje en esos pacientes con trastornos múltiples? Por ejemplo, si hablamos un trastorno múltiple que el paciente tenga, imaginemos, ¿no? Alopecia areata y otra enfermedad autoinmune como alteración de la tiroides o que esté asociado a vitíligo. Es importante tratarlo de forma multidisciplinaria, es decir, tratar esta enfermedad que lo está agobiando. Yo me imaginé una enfermedad autoinmune, ¿no? Puede ser una dermatitis atópica, pero a la par también tenemos que tratar estas alopecias porque si en estos hospitales que pues estuve en el hospital infantil, si veíamos que los niños son estigmatizados por otros niños y sufren de bullying. Entonces si hay un componente emocional muy fuerte. Entonces yo sí recomiendo tratar las alopecias en la medida de lo que se pueda, ¿no? Pero siendo muy claro, sobre todo en las alopecias areatas universales, el porcentaje de repoblación. Porque los casos que les mostré, pues es cuando el paciente tiene una repoblación completa. Sin embargo, también la otra cara de la moneda es de que muchos no recuperan y empiezan a tener, pues, alteraciones emocionales, depresión, ansiedad, este, incluso temas de suicidio. Entonces sí, es importante explicarles desde el inicio que el niño se tiene que creer con o sin pelo, pero que vamos a ayudarle a crecer este pelito, ¿no? Y para esto tenemos que tener la ayuda de psiquiatría, de psicología y en el caso de que imaginemos el paciente ya se hizo todas las medidas, ya le dimos pulsos de dexametasona y le dimos también metotrexato, que es un medicamento seguro y que se recomienda en las guías y la repoblación fue completa y luego se le cayó. Hay que explicarle al padre de que si quiere volver a todo este tema de metotrexato, que puede ser muy prolongado y que ya empieza a tener efectos adversos, sobre todo a nivel pulmonar, porque sí necesitamos enviar a neumología para que les hagan seguimiento. Generalmente hacen fibrosis o la presencia de algunos nódulos pulmonares, por eso es importante como que hacer y conversar con el papá para ver sobre todo estos efectos adversos de algunos medicamentos, ¿no? Y si ya no se puede recuperar, pues ofrecerle la posibilidad de pelucas. Hay una sociedad de alopecias ariatas donde pues ofrecen estas pelucas que ayuda a al menos un poco a mejorar las emociones de los niños. Esa es como ya la última, la última parte, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Nos felicita la doctora Villa, la doctora Villa Lobos, gracias Berenice, gracias Tania, excelente, platica muchas felicidades, o Bernia, pero sobre todo obviamente a la ponente de esa noche, el doctor Barrera, que saludamos hasta Reynosa, dermatólogo, dice, muy bien preparada y elocuente, me refresco, me refresco mis conocimientos de hace unos anitos y sobre todo las novedades en el porcentaje que usas de minoxidil cuando en la alopecia ariata combinas con el esteroide, ¿cuáles? Nos pregunta la doctora Galván. Ah, el porcentaje es del cinco por ciento. El cinco por ciento de minoxidil para los niños y les podemos indicar seis a ocho atomizaciones según el área que queramos tratar, ¿no? Entonces por las noches y pues esto ayuda a mejorar esta fase anágena de los pelos. Entonces, sí, es un tratamiento complementario. ¿Qué abordaje manejas y sugieres a pacientes con efluvio telógeno post-COVID? Ahora que, pues no solamente adultos, pero también niños han sufrido la patología y el efluvio ha mostrado una incidencia, una prevalencia mayor a lo costumbre. ¿Qué recomiendas en esos casos? ¿Del efluvio con el COVID? Es decir, el efluvio telógeno que ha surgido en mayor incidencia, sobre todo por COVID. Este, tú has visto las estadísticas en tu práctica y en el hospital. Ahora, por el tema del COVID, sí se ha visto muchísimo esta relación y este, pues lo que se recomienda es primero tranquilizar a la familia, decir que es algo transitorio, que esto va a mejorar, pero hay que explicarles de que la mejoría, porque me ha tocado ver, ellos piensan que en una semana o en un mes ya este efluvio telógeno se les va a ir por completo. No, no es así. Este efluvio telógeno se va a recuperar entre cuatro a cinco meses. Hay que explicarles de que el pelo, el crecimiento del pelo, pues es tardado y que las expectativas no van a hacer que el tratamiento sea efectivo del 100% en un mes. Entonces, hay que explicarles que sí va a ser tardado y tranquilizarlos de que va a recuperar el pelo. Hemos visto en la consulta de que sí es algo agobiante y piensan de que ya no van a volver a recuperar el pelo y de hecho, pues esto los deprime muchísimo, ¿no? Pero hay que explicarles todo, todo el proceso, cómo es la patogenia del efluvio telógeno y que esto se va a recuperar. Y de hecho, ah, sí. Perdón. Excelente, sí, ¿no? Adelante, doctora. Sí. Hay otras preguntas muy técnicas. Este, hay una que nos dice, por ejemplo, este, la duda es respecto a la tricotilomanía y a alopecia ariata, principalmente los problemas psicológicos. ¿Hay alguna relación entre el aumento de estas respecto a COVID? ¿Lo has visto? ¿Tiene que ver o está totalmente deslindado? Y la otra pregunta que hay en niños con alopecia cicatricial, ¿en qué momento podrías pensar llegar hasta el injerto capilar? ¿En qué momento en las tablas, en las recomendaciones, se piensa en injerto? Este, la tricotilomanía con COVID, este, no, no se ha visto que haya relación. De hecho, los estudios han mostrado de que la relación es principalmente con alopecia ariata o con este efluvio telógeno. Pero no, no hay casos de tricotilomanía porque no es que sea secundario al COVID, sino que esto está relación con un trastorno compulsivo. Es diferente esta patogenia de la tricotilomanía. Entonces, no hay una relación de tricotilomanía y alopecia por COVID. Y con respecto a las alopecias cicatriciales, como ya mencioné, tenemos de que hay, pues, lo más frecuente que se ha visto, lo que hemos visto en el hospital, pues es por lupus discoide, es por este foliculitis de calvante, que también pueden llegar a ser estas cicatriciales. Pero la patogenia de esta, si tú le pongas el injerto, que en principio los injertos de piel, de, de pelo, se ponen a mayores de 18 años y lo que se ha demostrado, la efectividad de esta es principalmente en las alopecias androgenéticas, en otras patologías. Pero en los niños, colocar un injerto por alopecia cicatrizal, por un lupus o por este, una foliculitis de calvante o por una pseudopelada de Brock o los otros tipos de cicatrizales que ya le, ya he mencionado, pues no ayudaría porque la patogenia de la enfermedad es diferente, la patogenia de lupus es diferente. Entonces, así le pongamos, igual lo va, lo va a perder, ¿no? Es mejor tratar esta enfermedad sistémica. Hay muchísimas otras preguntas, doctora, vamos por un par más para no inmovilizarla más tiempo. Este nos recordará, por favor, nos recordarás tu Instagram, porque mucha gente quiere seguir esa conversación contigo. Tratamientos de mantenimiento ideales después de la remisión por alopecias adquiridas y congénitas, ¿qué sugieres? Y mantenimiento de pelo sano, ¿recomiendas después que utilicen ciertos productos cuando volvieron a una población normal? No, cuando ya estamos en la fase de tratamiento, se indican algunos shampoos especiales, pero luego de que termina el tratamiento, por ejemplo, si hablamos de las alopecias no cicatriciales del efluvio telógeno, puede utilizar ya su shampoo habitual. No podemos decirle al paciente que siga con un shampoo dermatológico por siempre cuando, pues, no lo va a meritar. Pasa el episodio de efluvio telógeno y puede regresar a su shampoo habitual. De igual forma con la alopecia, las alopecias, este, los otros tipos de alopecias no cicatrizales, como la areata o las tiñas, que hemos, o la tricotilomanía, que hemos visto que es lo que más afecta a la población pediátrica. Y la otra pregunta era de las alopecias cicatrizales. A ver, déjame buscar la pregunta, o me la puedes repetir otra vez, por favor. Con muchísimo gusto. Este, la otra pregunta, en trico, o en alopecia cicatricial, ¿en qué momento piensas injerto capilar? Ah, pues sí, esa ya comentamos de que no ayuda los injertos en las alopecias. Perfecto, muy bien. Ultimísima pregunta, nos pregunta el doctor León Noymal, el gran maestro, que dice excelentísimo presentación, en un solo comentario. En alopecia aliata, no sé si ha intentado inyectar la placa alopecica en un niño, es decir, yo no, pero sí lo he hecho en adultos, y todos terminan llorando por el dolor. ¿Tú tienes experiencia en esto? No. No es de elección porque es muy mal tolerado en los niños, por eso es que, en principio, calculemos el sal, esperar y ver también puede ser una opción, si lo conversamos con los padres, pero estas inyecciones con triansinolona pueden ser efectivas, la repoblación es alta, pero es mal tolerado en el niño, entonces hay que valorar cuánto colabora, yo en particular prefiero no asustar a los niños, entonces no es mi opción. Se ha hecho, de hecho, hacemos infiltraciones con triansinolona para las cicatrices queloides extensas después de las cirugías torácicas, y vemos cómo los pacientes, pues, no toleran estas infiltraciones, y hay, pues, una angustia de los padres, el niño llorando, entonces, es algo que de pronto no es de mi elección, porque pues, con el clovetazol tópico y con el minoxidil puede también, este, tener una repoblación adecuada, ¿no? Entonces pienso que hay que valorar todo el contexto y explicar de que sí va a ser doloroso, porque infiltrar a un niño de cuatro años una placa lopésica, pienso que no va a colaborar. Es muy cierto, el paciente es otro sujeto. Si de por sí los hombres lloramos, los niños, peor, este, doctora Clarisa, muchísimas gracias. Recordemos que la doctora Infante está alcanzable siempre, obviamente, si nos piden su contacto en privado para una interconsulta o para una pregunta adicional, con muchísimo gusto. Si no, la pueden seguir en Instagram, en Clarisif, Clarisif, C-L-A-R-I-C-I-F en Instagram, doctora, Clarisa con Z, Infante, no dejen de seguirla, te quiero agradecer, no te, nos, este, cuelgues ahorita, porque estamos viendo la agenda de la semana que entra, una semana más, será la semana treinta del año dos, pandémico, y del webinar casi ciento noventa, aquí presentes en Online Virtual Tendremos un colega tuyo, Marco Gutiérrez, para tecnología trial, será la semana que entra, abordaje integral de revitalización, y a la vez, tensión facial, con ácidos y hialurónicos, combinados con polirevitalizantes, eso será el día próximo, miércoles veintiocho de julio, casi terminando el mes a las nueve de la mañana. Muchísimas gracias, doctora Infante, y recuerden que pueden seguir este Overnia Oficial, tanto en el canal de Instagram, de Facebook, nuevamente Overnia Oficial en Spotify, hay muchos ya, este, podcast, y otros contenidos, nada más de audio, y sobre todo, la repetición en Overnia Oficial, canal de YouTube, donde encontrarán en unas horas esa digna y muy completa plática, si la quieren repasar, o la quieren volver a ver en otro momento, doctora Infante, muchísimas gracias, fue un orgullo tenerte en ese espacio, gracias a nombre de todo el elenco de Overnia, nuestros distritos autorizados, nuestros asesores comerciales, y sobre todo, de los más de ochenta médicos que se conectaron el día de hoy, un exitazo, para un tema que puede parecer anecdótico, pero que en esos días, el pelo en general, y ese tema en particular, han cogido un gran recibimiento por parte de nuestros conectados y conectadas. Doctoras, doctores, muchas gracias por haber seguido ese programa, doctora Infante, una palabra de conclusión antes de terminar. Pues muchas gracias por la invitación, Emanuel, y pues a seguir estudiando de las alopecias, porque cada vez salen más cosas con respecto a estos tratamientos, y pues con mucho gusto puedo seguir aclarando todas sus dudas. Va a ser sin duda tú, con todas las otras y los otros ponentes que hemos tenido en ese espacio, tricólogas y tricólogos mexicanos, mostrando cada día más, no solamente en México, pero a nivel mundial, una, este, pues una influencia en español, de haber estudiado y haber, y seguir con una materia prima numerosa, podamos decir que en México tenemos de todo, en todos los géneros, fototipos, edades, tipos de cabello, mestizajes que hacen aún más interesante el tratamiento del pelo, el pelo alopecico, el pelo sano, hay mucho que decir, mucho que hacer, y será nuestro compromiso en Overnia, gracias Axel, gracias a Diana, gracias a todo el equipo de Overnia que hace eso posible, y sobre todo, gracias a ti, doctora, doctor, por seguirnos en ese segundo año, con cada día más éxito, y en los hospitales escuelas donde se conectaron, muchos te mandan saludos y agradecen, porque es una forma de inspirar y mostrar que nuestros ponentes son muy exitosos, cuál sea su edad o su pasado, todos tienen algo que decide aportar, y hoy fue, una vez más, una muestra implacable, muchas gracias, doctora Infante, una excelente noche, a descansar. Muchas gracias. Saludos, Clarisa, gracias a ti, buenas noches, hasta luego a todas, y a todos, a seguir cuidándonos, un abrazo, bye bye, hasta desde Perú, se han conectado y te saludan, doctora, así que saludos hasta Lima, Perú, ahí tienes fans, sin duda, muchos fans te van a seguir en Instagram, este, abrazo toque, saludos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.